El escándalo es un recurso tecnológico. Hay muchas imágenes lindas y a mí me gustaría hacer un cuento en el cuerpo de las aves. Pero hay un problema, que este libro tiene derechos de autor y si nosotros lo escaneamos nos puede llevar a la cárcel. Y por ello hemos hecho estos dibujos, que lo vamos a escanear para usarlos en la zona. ¿Quieren aprender a escanear? ¡Sí! ¡Sí! Y me informa que no está encendido el escándalo. Y yo lo voy a encender. Ahora sí, me dice que está encendido. Y yo vi, pásame un dibujo para escanear. Y entramos en escanear imagen. Entramos en imagen, archivo. Vamos en escanear. Y me dice que imagen, jpeg y aceptar. Y está escaneando. Esta es nuestra imagen escaneada. Ahora vamos a cerrar. Ahora vamos a cerrarlo para ir en mis documentos. Y buscamos mis escanes. Acá está. Y ahora estas imágenes las vamos a llevar en mi XO para trabajar en ETOYS. Gracias. Gracias. Gracias.